Yo te ofrezco un mundo lleno de amor De inigualable belleza Y en tus noches quiero ser el guardián El que vigile tus sueños Ser la llama que te brinde el calor Para alumbrar tus estrellas Y contigo llegar hasta el final Ver del cielo lo más bello No te ofrezco el firmamento Con mis besos yo te lo doy Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Y atención ahora todo es tuya Es contigo que quiero estar Y esos labios poder besar Si tu presencia me apabulla Te ofrezco la luna llena mujer De caricia en una noche de abril Un universo te ofrezco también Donde no exista el reproche es por ti Ay te ofrezco la luna llena mujer De caricia en una noche de abril Un universo te ofrezco también Donde no exista el reproche es por ti Yo no te ofrezco el firmamento Con mis besos te lo doy Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Ay, ay, ay Canta, Wilbur Vázquez Yo te ofrezco mil galaxias de amores Llenas de mucha aventura Porque quiero ver tus ojos brillar Contenta y enamorada Y llegar en una nube de flores Desatando la locura Para así ponerte en un pedestal Mi diosa y musa soñada Yo no te ofrezco el firmamento Con mis besos te lo doy Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Y atención, ahora todo es tuya Y es contigo que quiero estar Y esos labios poder besar Si tu presencia me apabulla Te ofrezco la luna llena Mujer de caricia en una noche de abril Un universo te ofrezco también Donde no existan reproches por ti No te ofrezco el firmamento Con mis besos yo te lo doy Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Yo no te ofrezco el firmamento Con mis besos te lo doy Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento Quiero ser el ayer, el hoy Una historia sin tanto cuento No te ofrezco el firmamento ¿Verdad? ¿Verdad? No te ofrezco el último